hola maridel florencia bienvenidos y a todos los que no me muestra por ahí estefano bienvenido johanna yolanda lucía matilde adri diana bienvenidos bueno a todos los que van entrando cómo están tienen ganas de hablar de la matrix yamila jack pilauma hola lucia cómo estás hola yolanda qué píldora toman el azul o la roja hola césar desde chile bienvenido de honor bienvenida roxana edit mario mario frías mente atlante qué bueno mente atlante qué buen nombre bienvenidos maru y cómo estás hola mario cómo les va frías la roja que es la roja del lugar donde vivís nico bienvenido alma rocío bienvenida ortigosa bustos debe ser de dos apellidos bienvenido clivón bienvenido a todos los que van entrando qué lindo verlos por aquí cómo estás neri la pastilla que son lugares frías mario es son los lugares donde viven de dónde son qué país carlos bienvenido a nuestra matrix carlos propuso ahí el tema y la verdad que me pareció ahí está se nos está cortando la señal media bienvenida y me pareció súper interesante porque realmente hablamos de salir de la matrix pero que salir de la matrix no de cali colombia bienvenido leo de cali de puerto rico que lindo todos los latinos por acá juanjo julie y los que no sean latinos también bienvenido por supuesto del sur de santa fe bienvenido mario magalí por ahí argentina por supuesto como aquí no me conozco todo 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 argentina por eso pregunté y además hay lugares que se repiten en más de un país marafil claudia mónica bienvenidos y marianelli rosa y ves y me y de cataluña a la una de la noche y estás por acá wow muy bien gracias por estar por acá vamos a hablar de la matrix muchos latinos por ahí por también por el horario como dice por aquí y lauma este bien bienvenidos a lo que van llegando porque bueno obviamente que el horario está más cómodo por ahí para nosotros de este lado del océano adri bienvenida abeja obrera me mató me encantó horne arca y chiquita mariana si el blé de parís inés bienvenida bueno belia lozano claudia bueno a todos los que van entrando bienvenidos estoy con un tema que tengo bastante ganas de hablar nada que suena así medio loco pero en realidad para nosotros los que trabajamos con la energía y vamos a conectamos con con la espiritualidad sabemos que salió de la matrix es el proceso en realidad por el que estamos pasando ahora les pregunto a ustedes porque yo me lo preguntaba que que elegirían si tuvieran si tuvieran si vieron la película ustedes saben de lo que estoy hablando no que elegirían quedarse en la matrix o salir de la matrix si que 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 cuál es el camino que les gustaría o se animarían a elegir no bienvenidos a los que van llegando gabi sour 1971 me matan los nombres martín josefa bienvenida a sandra bienvenido que elegirían salís de la matrix o te quedas en la matrix en la película estoy diciendo no porque todos supongo que todos vieron matrix o no que me dicen vieron matrix no vieron la película no se las voy a contar acá o sea si no la vieron hay que verla es una película inolvidable realmente y que nos movió a muchos que la vimos algo de esta idea elegiría salir no dice leo no salir de la matrix porque somos acá somos cada uno su reino me dice carlos bien uno que no uno que sí hay que verla si hay que darle esa película es no la viste chiquita la tenés que ver sobre todo la primera para mí de todas las películas todas estuvieron buenas todas me gustaron pero la primera fue como la que no se plantea un poco está esta idea no de lo que es la matrix no la vio también por acá quien georgina no viste la matrix tampoco hola hamilton como éstas yubersky cómo estás magdalena en serio no vieron matrix estamos acá hablando de algo que bueno supuestamente digamos y no les quiero hacer mucho avance de la película pero habla de que los humanos estamos conectados a una estructura maquinaria básicamente entonces en realidad creemos que estamos viviendo pero no estamos viviendo estamos en una ilusión dice la película no hamilton la vio bien este sí es raro no haber visto igual nada yo hay películas que son súper conocidas que nunca que yo creo que dependiendo a lo que estemos dispuestos a seguir en la comodidad o enfrentar la realidad con lo que ambas conllevan re buena reflexión creo martina que es justamente esa esa es como el dilema no porque enfrentarnos a la realidad a veces a veces nos toca porque la vida te trae situaciones que te obligan a verla la realidad y salir de la idealización y vamos a hablar un poquito de esto pero cuando por ahí la vida no te esforzó a esto muchas veces las personas quedan atrapadas en situaciones muy complejas de las que temen salir no entonces de ahí creo que surge está como idea que digamos surge a partir de la película por supuesto y que nos plantea a los humanos preguntarnos si digamos nos quedaríamos en una estructura sabiendo que digamos en realidad estamos siendo estamos siendo estamos siendo como alimento de una máquina no no es que estoy diciendo que esto sea la realidad estoy hablando en la película o nos iríamos y bueno enfrentando la verdad que digamos en la película es bastante fuerte no entonces bueno el que no vio la película está bueno para verla verla igualmente va a servir la charla de todas formas no es necesario ver la película para entender de lo que voy a hablar pero como es bastante común hablar de esta idea de salir de la matrix entonces bueno que implica salir de la matrix ahí dice hamilton hay que reinventarse bueno hay algo de esto que cuando uno sale de digamos de una ilusión nos obliga o nos fuerza a la vida a tener que hacer un cambio profundo y bueno está sonando acá una ambulancia y estaba escuchando porque no es una ambulancia estaba dudando de si era una ambulancia o era la música que había puesto pero no es es una ambulancia está pasando vamos a enviar bendiciones bienvenidos a todos los que van llegando entonces bueno nada vamos a hablar de esto para los que no la vieron los se les propongo mirar la nuevamente está buenísima la película está pasando si un ambulancia y la matrix que nos está diciendo no no despierte gente no despierte queremos que sigan acá no hay algo de esto en lo que es el sistema y cómo está funcionando bueno voy a explicar un poco que es para mí la matrix humildemente y bueno obviamente ustedes pueden pensar y compartir conmigo lo que lo que lo que lo que quieran y lo que digamos es para ustedes en que estén de acuerdo o no pero bueno lo está bueno compartir un poco porque digamos de alguna forma nos hace conscientes de que en realidad nosotros somos mucho más que es lo que digo siempre que lo que podemos reconocer de nosotros mismos no 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 sonó acá la me dice hamilton estoy en la cafetería y la escuchaste no no puede ser sonó acá es re loco si no puede que en los dos lugares esté sonando una esta ambulancia a una de estas alarmas a la jornada como irá mi relación con marita bueno como irá te voy a contestar bien algo hay que hacer ahí en esa relación algo hay que cambiar algo hay que como profundizar no me voy a poner a entrar me da que bien pero que hay que poner más energía algo ahí en la energía está medio bajita sí que hay que hacer eso lo sabes vos internamente sí pero por ahí que digamos ver de qué manera se desarrolla no sé si es una relación que está iniciando y entonces por eso todavía la energía se está desarrollando nomás esté este entonces bueno y fíjense lo que digamos lo que acabo de hacer es leer el campo holográfico de lo que llamamos la matrix sí entonces cuando nosotros estamos leyendo energía estamos leyendo la energía que hay en la matriz y por la cara pareciera que eso no está tan bueno no bueno uno siempre puede tomar decisiones o sea si uno siente que digamos que hay algo de digamos de lo que era la expectativa respecto de la realidad que no se está dando está buenísimo ver que qué te pasa a vos que le está pasando al otro y qué es lo que realmente quiere si se está dando no en esa relación de qué manera lo podés llevar para para donde vos querés la relación o no porque también es real que nosotros no podemos estar manipulando a los demás o no sería lo más adecuado es sólo sobre el amor no la a ver todo lo que hablamos siempre está vinculado con el amor no pero en realidad cuando nosotros hablamos de energía la energía en la lectura de energía es digamos de todos los tipos y en realidad siempre vamos a encontrar dentro de lo que es la estructura de polaridad dos tipos de energía amor o miedo sí toma la pastilla de soltar creo que era la roja no a ver si me confundo o sea si él seguía con ola azul alguien se acuerda pero pequeño detalle que no observé este creo que toma la pastilla roja y despertás yo me siento totalmente en la matrix en mi trabajo en una residencia de ancianos tengo que salir ya y digamos no importa el tipo de trabajo las estructuras laborales en general suelen estar muy conectadas con ciertos niveles de ilusión si estoy esperando y esperen que se me fue que quería leer estoy esperando encontrar un inquilino se concretará rápido es la la data sí sí mariana qué bien podrías ver cómo me relaciono hoy con mi trabajo en una industria de alimentos cómo me relaciono cuál es tu nivel de calidad en los vínculos dentro de tu trabajo de 0 a 100 80 por ciento es bastante bueno tu forma de relacionarte bien este entonces vamos un poquito a ver qué es esto de la matrix les parece si tiene más preguntas me las van haciendo y estoy esperando a mi media naranja se logrará no no busques a tu media naranja vos sos una naranja completa no necesitas una media naranja en todo caso trabaja en tu naranja completa y va a aparecer otra naranja completa o alguna otra otra fruta que te venga a acompañar en la experiencia de esta vida si no busques a una otra parte que te complete sino que vos ya estás completo y cuando aprendes y reconoces que estás completo atraes a alguien que digamos que está haciendo un trabajo para estar completo si eso lo enseñas qué cosa explorar si estoy abriendo un curso que aclaró me equivoqué las fechas el otro día me di cuenta que me equivoqué cuando publique las fechas de somos energía que es el curso donde yo enseño a explorar la energía son ok este son 22 y 23 si es el fin de semana yo puse fin de semana de abril 20 y 21 y es jueves viernes 20 21 así que es 22 23 lo aclaró porque me vengo confundiendo con las fechas para mí o sea todo comprendanme yo todo lo que es el tiempo y digamos la organización como tal a veces es como que uno este se enfoca en en el dato y de repente se te chispotea algo para que este las cosas no terminen de fluir así que vamos a mandarle muchas bendiciones al curso si estoy abriendo este curso ahora alrededor del 22 de abril si ustedes pueden consultarme para reservar lugares por aquí por mensaje privado y yo ahí les paso la info para que se anoten y bueno es un curso donde justamente enseño a explorar la energía y a digamos a saber cómo hacer estas sanaciones donde nosotros podemos mover la energía de nuestro campo sí y digamos también estoy abriendo un poquito más adelante porque recién ahora lo estoy un poco procesando esta idea de y me interesa si alguno de ustedes les interesa y se quieren sumar estoy abriendo una membresía y voy a explicar al final de la charla de hoy por qué estoy haciendo armando armando una membresía con una serie de cuatro planes de precios si desde uno bastante accesible hasta otro más alto pero eso depende de la economía de cada uno un poco es esta idea de que cada uno de ustedes pueda elegir lo que puede pagar sí y la idea es tener un ejercicio continuo de sanación y entonces sistemáticamente voy a dar dos clases semanales donde la idea es que ustedes puedan hacer un proceso de autosanación continuo sí entonces la verdad que hoy quería hablar un poco de la matrix pero si ese está conectado esto que voy a hablar con porque yo creo la membresía sí y digamos estoy en ese proceso de como de ir armando esta propuesta porque creo y lo van a entender cuando termine de explicar qué es la matrix que es importante que nosotros tengamos un proceso continuo de autosanación si acá alguien dijo algo que pasa cuando sos el morfeo de la relación o bueno a neo le cuesta ver que tiene que sanar situaciones de su pasado no no vos no sos morfeo ahí nosotros yo vos sabés que lo he discutido en algún momento con una de mis parejas esto no en realidad desde mi perspectiva ustedes pueden tener otra respecto de lo que es la película y lo que te está mostrando vos no sos un como se diría un papel secundario sos el protagonista de la película cuando estás viendo esa película y una de las cosas que yo pensé cuando vi la película es qué interesante porque en realidad todos somos el elegido no hay un elegido desde mi perspectiva no o sea otros pueden haberlo interpretado diferente pero mi interpretación cuando vi la película fue esa que en realidad lo que nos está diciendo es que ellos están buscando el elegido pero en realidad es una elección ser el elegido de hecho el desafío de neo es darse cuenta que él es el elegido entonces no es el otro el que tiene que cambiar nunca es el otro el que tiene que cambiar somos nosotros los que nos cambiamos a nosotros mismos y nos elegimos y entonces después resulta que tu pareja puede fluir con tu propia elección o no y eso digamos va a ser una decisión en todo caso mutua pero también personal de lo que fluye en tu vida esto es un proceso no es algo que uno pueda ni tenga que decidir de un día para el otro desde mi forma de verlo entonces es muy importante no ponernos en un rol secundario cuando estamos hablando de nuestra vida porque nosotros no podemos hacer que el otro haga lo que queremos lo que podemos hacer es transformarnos a nosotros mismos voy avanzando por si hubo otra pregunta será que aquí se fue el audio ustedes me escuchan avísenme si no se escucha a ver la matrix es como un orden social actual te quieren dirigir y cada uno tenemos decisiones únicas exacto bueno por ahí vamos a entrar un poco en esta energía de definir que es la matrix digamos que nos pasa a nosotros perfecto qué nos pasa a nosotros respecto de estas estructuras y digamos cómo nosotros podemos liberarnos y cuál es el camino de salir de la matrix el famoso escuchamos salir de la matrix y parece como que fuera algo que decidimos en tres minutos y la verdad es que no sino que es un proceso de liberación perfecto entonces qué es la matrix la matrix es un desde como yo la la interpreto es un campo energético si es una red energética a la que nosotros nos conectamos cuando llegamos a la tierra si ahora qué sucede esa red energética tiene una serie de programas programaciones que de repente se nos programan en nuestro sistema individual depende en qué parte del campo de la matrix nosotros entramos a la tierra donde nos vamos a conectar ¿no? porque incluso esa matrix tiene distintos programas de acuerdo por ejemplo al territorio donde vivimos ¿sí? no es la misma programación la que tenemos no sé en en Argentina que en Europa ¿sí? o en América del Norte o donde sea que estés la matrix es un sistema que no vemos porque es energético pero que nos conecta a ciertas formas de pensar ¿sí? entonces la que está conectada a la matrix es nuestro campo sobre todo nuestro campo mental en principio exacto matrix de creencias ¿sí? que después activan miedos activan emociones activan acciones ¿sí? que muchas veces pueden ser muy negativas o positivas depende digamos cómo estamos conectados no todos recibimos exactamente el mismo programa sino una combinatoria que está asociada a nuestras experiencias de vida y de acuerdo a eso creemos algunas cosas y descreemos otras ¿sí? es una forma energético de adoctrinamiento exacto sí es una es una forma de por eso dije programación pero donde se nos adoctrina que tenemos que hacer las cosas de esta forma y si no está mal ¿sí? o será mal visto o no serás aceptado y entonces entramos en este sistema donde en principio entramos dependiendo de otro porque digamos somos niños dependemos de nuestro nuestros padres en principio de nuestra familia ellos dependen de otras energías que están como en un orden supuestamente superior y de submisión de submisión este bueno en gran medida la idea es que digamos vos alimentes al mismo sistema o sea vos sos una energía que entra en un sistema energético y después entras a alimentarte de ese sistema y a la vez alimentas el mismo sistema ¿no? es como este funcionamiento y entonces el problema de ¿por qué la llamamos matrix y no matriz? los aprendizajes ayudan a salir de la matrix seguir a la esencia siempre bueno ese es el camino el camino es de qué manera yo puedo empezar a identificar cuáles son esas programaciones que en definitiva limitan a mi esencia divina o sea para eso primero tengo que reconocerme como más que lo que estoy programado para creer que soy porque si por ejemplo yo creo ¿de dónde soy yo? de Argentina Mario soy de Argentina este así que ya sabrás cuáles son los programas que yo he tenido que ir limpiando en mi propio campo ¿no? que probablemente para alguien que está en otro lugar digamos entre comillas haya algunos otros pero cada cultura nos moldea de ciertas formas y entonces desconectarnos por ejemplo de muchas creencias de nuestra cultura este es parte del trabajo es una partecita exacto Messi Messi si Argentina si que grande Messi este no ahora no dicen más Maradona dicen Messi este entonces me hizo reír lo que nosotros buscamos justamente es darnos cuenta de cuáles son esos programas que no nos funcionan o esas programaciones que no nos están ayudando a progresar y a evolucionar a nivel de la esencia por eso te lo digo este ok qué sucede cuál de dónde y por qué necesitamos liberar estas programaciones la gran mayoría de estas de estas programaciones están conectadas de lo que llamamos Matrix a unos programas que nos generan miedo si nos generan de alguna manera una falla en nuestro campo energético cuando vos tenés miedo estás entregando no sólo tu esencia no estás viendo tu esencia sino que estás entregando tu poder a algo que está fuera entonces el miedo energéticamente que es la capa que está como rodeando todo del campo te va a activar esta necesidad de sobrevivir o de supervivencia si entonces la Matrix nos conecta a la idea de que nosotros podemos extinguirnos y esa digamos lectura de la realidad es una lectura que lo digo desde mi propia experiencia al menos cada uno puede pensar lo que y digamos hacer su propio proceso respecto de esto porque yo te lo diga no te va a servir de mucho pero que no es real o sea nosotros somos seres que vamos mucho más allá de nuestro cuerpo físico y eso nos enseñó a lo largo de más de una vida donde nosotros vamos experimentando distintas realidades que nunca en realidad nos extinguimos porque somos una energía de luz entonces cuando nosotros reconocemos esa esencia luminosa si es como el primer punto de lo que sería el despertar de un ser porque se da cuenta que en realidad está entregándole la luz a un miedo somos reinos individuales del universo mismo somos una pequeña luz de una red conectada de luces también entonces esa idea de individualidad que tiene que ver con esa esencia luminosa en realidad mi esencia luminosa Carlos es igual a la tuya igual a la de cada una de las personas que está aquí si o sea todos somos una energía luminosa que muchos olvidaron que en realidad son eso y cuando uno olvida esa esencia cree que se lo puede destruir pero y entonces tenemos miedo y el miedo activa la energía que es del ego como yo demuestro que soy útil en esta tierra para que conseguir cosas si para demostrar que soy bueno que soy útil que sirvo y empieza a activarse aquí en nuestra energía de luz que es en nuestro plexo solar un como si fuera una especie de sistema que lo que hace es bloquear la luz propia exacto exacto entonces todos somos una individualidad pero todos somos uno y lo que nosotros terminamos recordando es que estamos conectados a una esencia que está mucho más allá de digamos lo que podemos ver en la materia la energía material el cuerpo físico el estar separado sí ahora aquí la pregunta es cómo se sale de estas estructuras cómo hacemos un trabajo para salir de la estructura que nosotros mismos aceptamos la estructura que aceptamos es la estructura de la dualidad el universo no nuestro mundo no es dual si nosotros pensamos de forma dual y entonces de repente nos ponemos unos contra los otros si porque necesitamos de esa dualidad para afirmar lo que creemos que somos si la clave es encontrar el punto intermedio el tercer nivel de la energía amor libertad y soledad habla un poco de esas estructuras de las cuales estamos conectados genéticamente y por las vivencias es un libro y dice que al ser amor deberíamos ver las cosas situaciones o personas siendo amor exacto si falta una energía no es universo de una forma que nos inculcaron exacto bueno es como como lo está diciendo pilauma no me acuerdo tu nombre entre marcos y pila este que no me acuerdo tu nombre es esto mismo no es como nosotros recuperamos la conexión con el amor o sea el salir de esos miedos que implica liberarnos de un montón de programaciones que tenemos y de las que primero nos tenemos que hacer conscientes y de ahí que el trabajo de salir de la matrix es un trabajo de autoconocimiento y de autoliberación de los condicionamientos que adquirimos a lo largo de la vida porque además mis condicionamientos no son tus condicionamientos porque tuvimos vidas diferentes entonces a lo que yo le puedo tener miedo no es a lo que cada uno de ustedes le puede tener miedo ustedes pueden tener otros miedos que yo no tengo y viceversa y algunos comunes por supuesto todos compartimos muchos temores ahora esto es importante de entender cuando salís de la matrix cuando vos lográs trabajar esos condicionamientos que te impiden ver el punto intermedio el punto en el medio de la dualidad entonces entras en una tercera energía donde podés comprender los dos aspectos duales energéticos y mirarlos de una forma desapegada sin sentirte condicionado con miedo sí en que se me quiero subir y me marca texto vaya vamos ahí está si alguien comentó algo más y si es de hoyo que es de hoyo el libro ah ok el libro me encanta hoyo a mí ese libro no lo leí pero leo mucho he leído mucho de chica hoyo me gustaba ya de chiquita el nombre de mis niños marcos y martina ah entiendo cada uno es una matrix del mismo universo cada uno cumple su función si nosotros también porque matrix también se lo llama a lo que se llama el sistema holográfico si es como si fuera el mismo campo que nosotros vemos físico a nivel energético por eso nosotros y por eso enseño a mover la energía porque para cambiar el campo holográfico vos tenés que poder identificar que sos más que tu cuerpo físico y trabajar desde el campo de la energía si entonces ahí empieza a empezamos cuando empezamos a trabajar el campo de la energía a construir nuestro campo energético y a ser conscientes de que somos cada vez más porque vamos construyendo distintos aspectos del campo de energía si en lugar de solo aceptar lo que nos dijeron empezamos nosotros a trabajar conscientemente en construir nuestro campo de ahí el objetivo de armar una este un grupo donde nosotros podamos estar haciendo este trabajo y yo pueda de alguna forma ir compartiendo distintas técnicas de construcción del campo de energía que fue lo que terminé canalizando para mí misma gracias carlos se entiende cuál es como mi intención es que nosotros podamos elegir despertar de estas ideas porque qué sucede qué pasa con las programaciones son malas son buenas depende o sea yo no te voy a decir todo lo que aprendiste en la estructura de tu estructura mental es malo ahora vos te permitís cuestionar las cosas que crees firmemente que son así porque digamos lo que te va a liberar realmente es poder aceptar el punto de vista que más te cuesta aceptar porque justamente vos si estás parado acá y decís digamos por ejemplo que yo diga todos los trabajos son malos no es una es una polaridad si entonces alguien podría estar pensando no estoy agradecido de tener un trabajo y me está mostrando la energía totalmente opuesta si ahora yo no me pararía del otro lado decir todos los trabajos son buenos no o sea puede ser que digamos en esta gama energética haya experiencias que son muy positivas y están buenísimas haya experiencias que no depende para quién y tener una lectura que me permita digamos encarar las diferencias desde un lugar de aceptación implica conocerte lo que a vos te gusta aceptar que lo que a vos te gusta no le va a gustar a todo el mundo y integrar las energías que más rechazás lo cual es lo más difícil ¿sí? entonces desde ahí es que cuando nosotros muchas veces nos oponemos muy fuertemente a ciertas cosas debiéramos preguntarnos qué nos pasa a nosotros con esa energía que tanto nos moviliza y qué pasaría si nosotros pudiéramos aceptarla en vez de cuestionarla entonces eso te va liberando porque de repente ese condicionamiento que tenía tu campo se va soltando decisión de vida preguntarte a vos mismo la realidad sí ese digamos y es un cimbronazo en muchos casos pues depende de qué estemos hablando ¿no? fuerte dice si yo yo me cuestiono todo el tiempo pero me sucede cuando pienso en hacerle daño a los que me rodean bueno o sea y a ver cuando uno piensa en hacerle daño a alguien ¿sí? porque estás enojado en realidad debieras mirar tu propio dolor en vez de pensar en de qué manera yo puedo vengarme con alguien porque me hizo algo o sea uno si está pensando eso es porque está enojado por algo entonces ¿cuál es mi dolor? ¿cómo me estoy mirando a mí mismo que esto me duele tanto? ¿sí? ¿de qué manera yo puedo mirarme a mí desde otro lugar que no sea este que me genera tanto dolor y sufrimiento y odio hacia otro? ¿de qué manera yo puedo ver esa situación de una forma donde a mí mismo me saque de ese lugar horrible ¿sí? y entonces yo soy mi propio elegido porque no pongo mi energía en odiar a otro pongo mi energía en ver cómo libero ese dolor ese sufrimiento esa decepción y la transformo en algo que me haga sentir bien a mí ¿sí? el otro que se lleve su parte y haga con su parte lo que le toca el dolor se repara en el amor propio ¿sí? digamos las energías que a nosotros nos hacen sufrir no nos hacen sufrir porque sí nos hacen sufrir porque hay una programación que nos está diciendo que algo tiene que ser de una manera y la vida nos lo trae otra para que nosotros nos preguntemos si solo tenía que ser así si me dices algo que me sucede cuando me enojo nos sucede a todos sabelo no digamos enojarte con alguien este querer que digamos el otro reciba su parte es algo natural del ser humano lo digamos uno lo que no debe es proyectar esa energía para que a alguien le pase algo intencionalmente hacer ningún tipo de cosa ni energética ni ritual ni nada por el estilo respecto de esto saber que en ese momento estás con bronca y sentís eso y después permitirte liberarla porque la bronca la tenés vos cada uno somos responsables de nuestra felicidad y de nuestra vida sí pero no nos lo enseñaron así también entonces gran parte de este salir de la matrix es que sistemáticamente nos dicen que otros tienen el poder de hacernos felices o cosas nos van a hacer felices que me puedo comprar que me haga feliz hoy por ejemplo entonces estamos muy programados de una forma donde siempre viene algo de afuera que nos hace felices hasta que nos damos cuenta que no exacto hay que ponerlo en práctica sí se enoja uno por el ego exacto y porque además el ego compró una estructura que digamos que está en una polaridad siempre tu ego siempre va a estar comparando cosas con cosas y desde este lugar se observa a vos en lugar de observarte en un lugar más alto y decir no yo no soy eso eso que me dijo la sociedad que tenía que ser y entonces cuando rompo con esa idea es cuando me permito aceptar otras formas de mirarme a mí mismo y a los demás ¿no? entonces ahí es cuando vamos trabajando este salir de la matrix ¿sí? pero es un trabajo que no es de un día para el otro que no es solo una programación es una serie de programaciones continuas que digamos nosotros tenemos que elegir ir liberando ¿para qué? para sacar todo lo que de alguna manera deforma nuestro campo en un sentido determinado y devolverle su luz su estructura su orden ¿sí? porque cuando empiezo a ser consciente ahí donde la cosa no está funcionando para mí y me está generando y fíjense qué interesante porque en general las programaciones provocan una determinada emoción ¿sí? me dice se hacen aprendizajes continuos exacto y es un trabajo de un tiempo ¿sí? de la vida por eso es una elección cuando yo preguntaba ¿tomás la pastilla azul o roja? ¿no? y yo muchas veces que a veces atiendo personas que vienen a la consulta y digo bueno ¿esta persona está lista para hacer un proceso de transformación completo o solo viene para resolver algo puntual? por ejemplo si alguien viene y me dice no tengo pareja y quiero pareja ¿no? y está perfecto porque digamos puede ser algo que tu alma está pidiendo ahora ¿resolviste las necesidades que digamos después vos le vas a demandar a una pareja por digamos para tener una pareja más equilibrada en vez de entrar por ejemplo en dependencia o en manipulación entonces eso es una transformación ego transformarlo en empatía ser así en amor sí es salir y en empatía con vos mismo primero o sea para no llevarlo porque por ejemplo hay personas que son súper empáticas y que digamos que su ego está destruido justamente porque siempre están pensando en el otro pobrecito el otro que necesita que quiere y resulta ser que digamos que eso también es oscuridad o sea yo no quiero mirarme a mí mismo si yo no me quiero cuidar a mí mismo y no tengo empatía conmigo lo que estoy ofreciéndole al otro no es empatía en el fondo si es dependencia las pastillas son como si querés estar en la luz o en la oscuridad si en un punto si es así es el tipo de decisión que nos animamos a tomar en un momento dado si porque y yo cada vez me doy cuenta y por eso la pregunta de cuánto a veces nos cuesta elegir aceptar la realidad y a partir de ahí trabajar con esa realidad no porque cuando vos dejás de conectarte con la matrix o con y digamos descorres también se llama el velo de maya o el velo de la ilusión y tenés que ver la cosa como realmente es y aceptarla es como el primer paso después es perdonarte porque entraste en esa energía de ilusión de ilusionarte con algo que no iba a ser así o que no iba a suceder de insistir en eso si perdonarse cuando uno se perdona perdona otro luego es traer amor porque empiezo a elevar esa energía y decir bueno fui un ser humano soy un ser humano nada nos educaron así y bueno de qué manera yo puedo evolucionar respecto de de esta experiencia que me tocó vivir y me equivoqué o lo podría haber hecho mejor pero no sabía ya está entonces empiezo igual a verme desde el amor o sea pero mira todo lo que hice mira lo que soy bueno mira todo lo que este puedo aprender exacto o sea sí en realidad es eso es despertar la conciencia al 100% me dice despertar la conciencia como el ojo de oro se va y sí es ver desde ese nivel donde uno mira el todo sí y salir de la matrix implica y es interesante también esto que hoy leía de 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 un blog buscando un poquito de de información esta idea de que muchas veces nosotros salimos de la matrix hablaba de las dimensiones de la matrix o sea dentro de la misma estructura de pensamientos hay dimensiones no como las fractalidades en qué nivel entonces hay dimensiones más bajas de la matrix que es la matrix la matrix es digamos lo dije al principio lo podés mirar de nuevo pero es la estructura energética en la que nosotros tenemos conectada o aceptamos cuando somos chicos conectar nuestra mente y que nos baja ciertos programas que muchas veces nos limitan y no lo cuestionamos no lo cuestionamos entonces eso muchas veces a las personas les impide ciertos niveles de evolución porque están conectados a una creencia que es limitante que no no es necesariamente verdad sí entonces cuando nosotros empezamos a permitirnos cuestionarnos y hacernos preguntas profundas bueno hay personas que están quieren seguir profundizando y hay quienes no sí eso es lo que llamamos la matrix bueno decía que dentro de lo que es la estructura de la matrix hay dimensiones por ejemplo decía este autor y me parecía interesante cuando vos soñás estás entrando en otra estructura de la matrix en otra dimensión sí que él decía que era una dimensión más baja sí en realidad estás entrando en el universo simbólico y entonces digamos en los sueños nosotros vemos escenas que están conectadas a nuestra vida en la matrix real la matrix física entonces hay niveles entonces lo que propone es como vos vas subiendo los niveles como un jueguito electrónico de hecho decía si vos juegas un jueguito electrónico estás entrando con un personaje estás entrando en una matrix dentro de la matrix no cuando vos te estás cuestionando constantemente no estás fuera de la matrix estás abriendo los canales para liberarte respecto de algún aspecto de la conexión estar fuera de la matrix implica ganar el juego prácticamente entonces nosotros vamos evolucionando conociéndonos descubriendo quiénes somos yendo al equilibrio y desde el equilibrio es que empezamos a liberarnos de lo que llamamos las programaciones que nos limitan de los miedos que nos limitan cuando despertaste la conciencia la matrix tiembla sí puede que uno ahí reciba como mucha energía como que hay que digamos cortar y desconectar para digamos permitirnos permitirnos porque lo que va a venir es bueno te tiramos todo lo como como en la película cuando el malo de la película que hacía lo perseguía sí a mío para que digamos él estuviera asustado hasta qué punto hasta que deja de estar asustado y enfrenta la situación hasta ese instante él corría ¿no? corría porque si lo atrapaban podía morir o ser extinguido de hecho hasta que él descubre que no que no no muere que no lo pueden matar ¿se entiende? o sea es para entender como ese simbolismo es similar cuando muchas veces nuestro ego tiene miedo de el programa opuesto porque siente que eso que es opuesto a él lo va a matar y entonces resiste a la a la energía opuesta porque digamos es lo que lo puede matar internamente ¿no? emocionalmente por ejemplo o mentalmente o físicamente en el caso de este algo que que sea del campo físico entonces en lugar de resistir lo que hay es que aprender a trabajar con tu energía para digamos que vos seas por ejemplo en un sueño uno puede despertar y decidir qué hacer en el mismo sueño ¿no? es decir quiero continuar el sueño pero voy a elegir cómo va a ser porque hasta que estabas dormido no podías elegir pero cuando despertás podés elegir cómo va a terminar el sueño ¿sí? bueno eso mismo cuando despertás podés elegir tus movimientos en el campo holográfico llego a saber que era parte del todo exacto ese es como digamos el el gran descubrimiento ¿no? llegué a tiempo recién ya estoy casi medio terminando pero igual va a quedar grabado y lo pueden ver después yo puse no pude poner 7.30 porque postee medio tarde y no me dejaba poner el horario o sea el horario 7.30 me dejaba poner hasta 7.50 entonces nada por eso queda un poco despasado el horario pero igual está hace un ratito ya que estamos hola Laura por ahí Birma Vimar y todos los que van entrando Marcelina entonces les decía aceptación perdón amor y la energía que digamos que es la que nos en realidad nos marca el estado de salida de la matrix es la paz ya estás en la estamos todos estamos en la matrix pero no es malo estar en la matrix el tema es si la matrix se está manejando a vos o vos a ella si vos estás entendiendo cómo funciona o no porque digamos por algo estamos acá en esta dimensión aprendiendo digamos lo que es la tercera dimensión y soltando la matrix ¿no? porque mientras que sigamos diciendo que la tercera dimensión es dual estamos en problemas ¿sí? cuando empecemos a entender que la tercera dimensión es tridimensional y que digamos hay un punto que es el punto de equilibrio y al que nosotros podemos pararnos para aceptar todo es que vamos a estar en paz porque hasta ese punto no vamos a salir de la matrix pero el tema no es salir sino saber estar uno sale porque despierta de la energía de la matrix pero en realidad es ¿para qué yo estoy acá? ¿sí? porque vamos a salir todos juntos en todo caso pero todos somos uno pero y cada persona que digamos que logra hacer este trabajo y entrar en una energía de confianza y paz interna continua va generando que otras personas a su alrededor puedan ir desarrollando esta capacidad ¿sí? y entonces ya no vamos a escuchar que la felicidad son solo momentos como nos vende la matrix ¿sí? y la gente repite sino que la felicidad es un estado de paz que puede ser continuo cuando uno trabajó en ese estado esa búsqueda de ese estado porque cuando pasa algo y me saca de mi paz empiezo a buscar el camino de vuelta ¿sí? empiezo a elijo entrar otra vez y volver al camino de la paz ¿cómo puedo en vez de desesperarme me tranquilizo y entro otra vez en esa energía de cómo puedo devolverme mi tranquilidad mi paz mi equilibrio el amor hacia mí mismo ¿sí? porque cuando yo lo tengo después lo puedo dar ¿sí? pero si yo no lo tengo adentro lo que estoy dando muchas veces es otro tipo de energías ¿sí? y creo que es amor pero en realidad nada son aspectos que no son tanto amor estado de neutralidad nada es bueno o malo solo son circunstancias para el aprendizaje hacia el camino del medio de la paz exacto ¿sí? ese es el ese es el proceso es cómo nosotros volvemos a ese punto intermedio donde podemos mirar que bueno que vino algo que uy era malo ¿cómo hago yo para leerlos de otro lugar? ¿cómo hago para transformar esa energía en otra cosa? si yo estoy en mi centro voy a estar trabajando diciendo uy esto me está moviendo hacia el lado negativo de la vida ¿cómo hago para transformar esto en algo que no me lleve a ese lugar? ¿cómo lo llevo a este primero para después volver a este y estar sin moverme en el centro? ¿no? porque mi lectura y de ahí muy importante la percepción es la que va a hacer que algo sea negativo positivo entonces ahora el problema es que nosotros a la mente programada no la dominamos tan fácil ¿sí? los invito a cada uno si no en un día ponerse a prestarle atención a lo que te dice tu mente ¿sí? porque te vas a dar cuenta que en cada experiencia ¿sí? de tu día te va a estar diciendo cosas por ejemplo vas a un negocio a comprar algo que necesitas entre comillas y entonces empezás a ver productos y empieza tu mente dice esto está caro esto no lo voy a poder pagar esto nunca me lo compraría es tu mente programada la que te está diciendo todas estas cosas vos querés aceptar que esto no lo podés pagar vos querés aceptar que algo es carísimo y no tiene valor porque eso mismo es lo que muchas veces te decís a vos sin darte cuenta exacto hacer las pases con los polos y escucharte que es lo que como te estás hablando ¿sí? porque cuando yo por ejemplo estoy pensando esto no me lo voy a comprar está carísimo estoy cerrando mi campo energético a poder recibir eso inconscientemente y porque estoy programado para creer que las cosas son caras o baratas y que nunca voy a acceder a esa cantidad de dinero y entonces eso me cierra mi campo energético y hablo con el dinero como puede ser con cualquier otro aspecto de la vida ¿sí? si yo creo que una persona no va a cambiar estoy automáticamente enviándome el mensaje de que digamos nunca voy a poder tener una relación sana con esa persona porque no va a cambiar ¿sí? en lugar de tomar una decisión y digamos soltar y dejar de pensar negativamente en lo que hace el otro así es la batalla constante es con el ego y su diálogo interno de ponerle etiquetas de bueno o malo exacto y etiquetas de que a veces no es que es bueno o malo sino que simplemente nosotros tenemos una opinión fijada porque la escuchamos de chiquitos lo que nos decían nuestros padres y entorno y eso mismo es lo que se replica constantemente y entonces de qué manera nosotros desafiamos esto no digo que vayas y te compres necesariamente algo carísimo para demostrarle a tu mente pero de qué manera vos le vas a hablar a tu mente para que empiece a cambiar el formato de lo que se está diciendo y que a vos te impide acceder a algo o creer en algo y generalmente siempre es creer en vos al final siempre es creer en vos y en tu potencial de alguna manera entonces qué va a ser la matriz cuando vos empezaste a creer en vos va a traer experiencias malísimas para que vos empieces a dudar y entonces no lo hace con maldad creo yo sino que lo que nos muestra es los programas que tenemos que limpiar entonces empieza a traernos cosas y decís puf vino esto y bueno y en lugar de digamos tomarlo como algo malo es cuál es mi programación respecto de esto qué estoy pensando qué estoy haciendo cómo puedo romper con esta energía las creencias enseñadas y no decididas por nosotros mismos si las que después nosotros formamos a partir de lo que nos enseñaron y de lo que vimos continuamente porque por ahí creemos que nosotros no lo elegimos pero en realidad hay una una elección que después empezamos a repetir entonces después es tan natural que uno digamos va por la vida con esa programación si y entonces nos impide a veces acceder a ciertas realidades porque las desconocemos y encima las juzgamos mal o las juzgamos en una polaridad por lo tanto te estás ubicando en esa polaridad de forma consciente o no tan consciente de ahí que este es el trabajo lo que nosotros hacemos cuando sanamos es justamente llevar las energías al equilibrio llevar tu campo al equilibrio y digamos ir formando todo lo que es necesario y construyendo para que tu campo empiece a tener una forma de comportarse que esté alineada con un centro energético que te da cada vez más sensación de estabilidad ¿sí? es paulatino hay momentos por ejemplo ayer yo hablaba con con una persona que me decía no porque yo creo que ahora nada que hice tanto trabajo y recaí y no en realidad no es recaer es hay momentos donde hay energías que se liberan y las energías cuando se liberan y son estructuras profundas duele y es parte del proceso energético darles el permiso de salir ¿sí? sentirte mal ese momento y liberarte entonces no todo dolor es malo entonces la forma en la que lo veo es lo que me va a llevar a hundirme o a elevar mi campo de energía exacto a ver por eso me dices decidir decidir es salir de la matrix sí es una elección continua pero digamos para llevar porque no es decidir desde la materia es decidir desde la conciencia es elegir ir a un punto donde vos puedas mirar algo sin aferrarte a un resultado por ejemplo lo que para el humano es lo más difícil y lo digo personalmente ¿no? porque el resultado es lo que más queremos entonces ¿cómo haces para no aferrarte a un resultado? porque cuando vos elegiste un resultado elegiste una polaridad no elegiste el equilibrio es loco eso pero es así entonces ¿cómo haces para fluir en el presente y dejar porque eso ya está manifestado por ejemplo pero si yo estoy todo el tiempo pensando en el resultado no puedo fluir en el proceso no voy a ver las energías que vienen a ayudarme ¿sí? voy a ver todo lo negativo exacto la conciencia te da los pasos y digamos esa guía que es la luz divina que es la que nosotros conectamos y también la la el movimiento de la tierra la tierra tiene un movimiento entonces digamos también esa esa estructura holográfica tiene un movimiento ¿sí? lo que hay que liberar es las energías que no no nos sirven para movernos de una forma consciente equilibrada ¿sí? vamos de a poco haciendo esa ese trabajo y cuando lo vamos haciendo vamos viendo que volvemos ¿no? la energía se mueve a momentos de muy buena estabilidad y cada vez es más estable más estable el movimiento de la energía entonces hay más sensación de bienestar y eso incrementa todo es causalidad sí de lo que nosotros vamos haciendo vamos generando cambios en primero nosotros y después esos cambios se mueven en el campo todo lo que vos haces para vos como cada uno de nosotros somos parte del todo y somos todo ¿no? en una micropartícula humana hay todo cuando nosotros hacemos este trabajo cada uno vamos modificando el campo de todos cuantos más seamos los que hacemos nuestro propio trabajo más va a ir cambiando el campo ¿sí? y esa matrix se va a transformar en lo que Greg Braden llamó la matriz divina en vez de ver la matrix vamos a estar construyendo y leyendo una dimensión más alta del campo de energía que es lo que llama la matriz divina ¿sí? entonces interesante este concepto porque realmente nos ayuda a entender a qué nos estamos conectando a mirar con qué nos enganchamos ¿sí? a cuestionarlo y a liberarnos y a aceptar todas las posibilidades cuando haces esto tu energía va subiendo ¿sí? la tierra es la que nos sostiene materialmente o sea nadie niega la materia o sea para modificar nosotros digamos trabajamos el campo energético para ir trabajando el campo material ¿sí? y ir haciendo que nuestro por ejemplo que nuestro cuerpo físico esté mejor que se libere de todos los pesos que se fue cargando gracias 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 ¿se entendió? ¿alguien quiere preguntar algo más? bueno de ahí de este esta idea y este concepto es que se me ocurrió armar un un sistema de membresía donde nosotros estemos continuamente haciendo un proceso de sanación que nos permita ir reconociendo nuestro campo ir viendo cómo está alineado empezar a trabajar con nuestra energía porque digamos cuando vos sabés cómo está tu energía sabés cuando estás bajito de energía dónde se está yendo qué está pasándote con qué te estás enganchando y bueno nada aceptar que te estás enganchando con eso y después lo podés liberar pero es un trabajo que que lleva un tiempo y un proceso entonces desde ese lugar después de haberlo hecho conmigo profundamente empecé a pensar que es muy necesario que tengamos como alguna este forma de hacerlo continuo y no por pedacitos porque si vos decís bueno hago tal cosa hago tal otra no sabés cómo está tu campo o sea excepto que realmente lo puedas medir si lo crees lo creas cuando comenzamos a cuestionarnos sobre lo que yo digo asignaturas pendientes será posible ayudar a sanarnos y a acrecentar el amor propio sí o sea de hecho todo lo que nos digamos sentimos que nos queda pendiente es porque hay algo ahí que digamos que es un programa de la matriz o sea estás en el mejor lugar en el que podés estar entonces cuando vos aceptás eso dejas de pensar que necesito y lo digo igual a mí me pasa te digo muchas veces nosotros estamos programados para que tenemos que tener tal resultado y las cosas tienen que salir así porque tal cosa y es como el formato en el que estamos acostumbrados a vivir ahora cuando vos decís bueno no y por qué tengo que conseguir eso tengo ganas pues si tengo ganas vamos vamos allá eso es voy encontrando mi conexión con eso que me hace sentir bien porque eso me sana dale dale mariana encantada entonces es importante entender dónde nosotros estamos presentes y dónde estamos futurizando cuando alguien me pregunta me va a pasar tal cosa vos ya lo estás creando de acuerdo a tu tu creencia es que vos estás creando lo que te va a pasar sí o de tu convicción interna entonces si yo no estoy en el presente en equilibrio ¿qué voy a estar proyectando afuera? el aprendizaje es a su tiempo y a su forma sí para cada uno de nosotros lo que eso implique que esa era una de mis preguntas en un momento cuando yo me hacía mucho mucha sanación decía yo no sé si alguien digamos va a tener como el tiempo la energía las ganas pero la realidad es que es como ir al gimnasio o sea es como ir al gimnasio es igual porque es todo o sea es hacer un proceso de trabajo continuo vos querés sacar músculo tener fuerza tu cuerpo este vital te ocupas de alimentarte de nutrirte de hacer actividad física bueno con el campo energético también o sea es igual cuánto tiempo le dedicas o sea si no es un ritmo continuo y una vez cada tanto voy a hacer una sanación con vas a vas a mover pero después eso se va a detener si otra vez entonces el movimiento continuo es lo que te va ayudando a aprender quién sos que en definitiva es el trabajo quién sos y vas elevando tu campo energético exacto la actitud de realizarlo te lleva a ir evolucionando a ir saltando de despertar en despertar incluso dentro del mismo sistema de lo que llamamos la matrix es un ir continuo de ir haciéndonos preguntas que antes no nos hubiéramos hecho básicamente entonces la conciencia cuando uno empieza a despertar también y a mover la energía kundalini esa energía se empieza a elevar va despertando y vas haciéndote preguntas que antes no te hubieras hecho jamás y eso es muy 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 interesante porque ahí es donde todos empezamos a evolucionar empezamos a compartir esas preguntas que nos hacemos y empezamos a llevar una creencia a un lugar diferente que estaba estancada acá y de repente esto se está moviendo en gran medida porque hay energía en la tierra como para que esto se dé la tierra está en otro proceso para que esto se mueva y también porque nosotros vamos abriendo nuestros centros exacto como una cebolla y pelando las capas así es cuando vas pelando y a la vez vas construyendo la cebolla se transforma en otra cosa era una cebolla y de repente es un sol qué tal cómo yo limpio el campo de energía voy a explicar mi pregunta tic punta del eter me mataste con algo de significado del eter este bueno cómo se limpia en realidad yo lo enseño en un curso pero lo que hacemos es enseño a medir tu campo con tus manos hay muchas formas y técnicas diferentes a mí me gusta esta técnica porque es exacta y yo soy también un mental y entonces me gusta poder medir todo y decir bueno yo cuando atiendo a alguien le digo tu campo energético y le voy mostrando cómo estaba le voy mostrando centro por centro qué tipo de energía sabía y después trabajamos el campo a veces lo trabajo y después le muestro el antes y el después cómo se hace se mueve la energía con las manos se siente la energía y se va liberando en el campo lo interesante es empezar a entender digamos cómo es la estructura del campo cómo empieza la estructura del campo y cómo vos la podés ir desarrollando pero vos una energía la podés levantar con las manos y liberar aunque no sientas nada porque yo puedo sentir el peso de una energía si pincha qué cosa pero tengo mucho tiempo de práctica pero aunque no sepas nada tu misma intención de hacerlo ya te va a ayudar a mover energía qué pasa con usar la mente tu mente está programada si está en la matrix si vos usas la mente qué va a pasar gracias por todo la matrix me dice que tengo que prepararle la vianda de almuerzo a mi niña gracias a todos está muy bien o sea hay cosas que son actividades de la matrix y están perfectas hay que hacerlas porque eso es darle amor a tu niña y está muy muy bien hacerlo los hijos son una bendición como dicen y es real así que todo lo que nosotros hacemos con mucho amor para los niños nos ayuda también a evolucionar y a desarrollar la capacidad de amar así que vaya a prepararle la vianda a su niña bueno si por hoy me parece que estuvo bastante completito qué opinan ustedes si tienen preguntas igual después me las pasan si a alguno le interesa hacer el curso Somos Energía va a ser 22 y 23 de abril ese fin de semana hola hola Elizabeth bienvenida escríbanme yo les voy contestando generalmente estoy más acá en IG que en la página web aunque ustedes pueden mirar en la página web todas las propuestas que tengo gracias Mariana este y bueno ir consultándome yo contesto yo sí así que como si tardo es porque todo lo hago yo tenganme paciencia por ahora al menos todo lo hago yo y bueno nos vemos seguro haciendo yo estoy interesada bueno Mariana escribime y si cuestiones de valores no sé dónde estás Mariana si estás en Argentina o no siempre pregunto porque bueno hay alguna cuestión con los precios en Argentina y las formas de pago por el sistema de la matrix así que sepan entender y bueno eso por eso pregunto dónde estás y demás para digamos ubicarme un poco y de acuerdo a eso ofrecerles alternativas sí que nadie por una cuestión de dinero de Chile bueno bienvenida Eli de Chile no no haga el curso tratemos de ver posibilidades sí siempre creo que eso también es muy de la matrix el tema de no abrirnos perfecto estamos cerca entonces si armamos un grupito después podemos entrar a practicar los que están cerca acá en Buenos Aires mi idea es en algún momento entrar a nosotros juntarnos y hacer práctica sí entre nosotros y demás entonces doy el curso online pero mi intención es en algún momento juntarnos y hacer práctica energética porque así eso lo pueden ver físico también este pero bueno empecemos con juntarnos virtualmente primero bueno ya me perdí de lo que estaba diciendo le decía que si es una cuestión de valores que me escriban me expliquen veamos las alternativas y van a estar hablando conmigo así que presencial es online en directo digamos o sea no es grabado no es grabado es presencial online son cuatro horas el sábado y cuatro horas el domingo es por la mañana lo vamos a hacer así todos tienen libre el fin de semana después del mediodía este y digamos la idea es enseñarles básicamente en este curso doy los principios de la energía pero básicamente es enseñarles a explorar y que ustedes puedan explorar su campo y el de alguna persona que tengan cerca o algo más si todo tiene energía así que bueno explico un poco eso por qué es y y enseño a cómo usar tus manos para explorar la energía si este y es un disparador para muchas otras cosas porque el segundo curso enseño llevar tu campo al equilibrio o sea en este ya te enseño de todas formas pero en el otro empezamos a trabajar elementos que son de construcción del campo si en el tercero trabajamos más el aspecto de la prosperidad si la apertura a la prosperidad y que cuestiones pueden estar limitando el desarrollo de la prosperidad también explico que es la prosperidad si para decirlo cortito pero bueno ahora hagamos este concentrémonos en este y después ya tengo preparada una fecha para equilibrio y otra otro fin de así intensivo para prosperidad si y vamos como organizándonos bueno este nos vemos seguramente no sé todavía en qué día pero ya tengo preparada la siguiente virtud que va a ser acción si veníamos de la adaptación y ahora vamos a la acción por eso me pareció interesante hablar de la matrix en este punto y bueno los veo la próxima meditando eso es todo por hoy namasté hamilton por ahí que anda saludando besitos mariana también está armada la mesa si obvio queda armada toda la semana hasta que armo la nueva virtud queda armada la mesa toda la semana si 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 ustedes vieran como tengo acá la oficina tengo todo armado que virtud hice cuando la hicimos mi casa es una es una estructura energética a esta altura así que bueno beso gigante gracias por acompañarme gracias por compartir conmigo estas esta este ratito porque no sé si pasó una hora o más este ratito donde digamos hablamos de este tema tan profundo y bueno gracias a cada persona que pasó por acá les mando un abrazo que tengan una muy linda semana además ahora viene el fin de semana largo para nosotros que disfruten el fin de largo si estoy muy aburrida el fin de largo meditamos el fin de largo pero bueno no sé todavía no sé cómo viene el fin de les mando un besote un besote vean un besote sonido no sé de un besote un besote un besote más conmigo Gracias.